Estoy muy ilusionada porque conozcan la canción Y espero que les guste muchísimo el video Esto ha sido todo por hoy Y espero que esta sorpresa les encante tanto como a mí No fumo si bebo Y bailo sin miedo La mitad de fama No hubo tantos en mi cama Y aunque algunos busquen A mí todo me resbala Y así seguiré No dedo nada a nadie El tiempo es mi testigo Me gusta que me gana Besos quien duerme conmigo Ya sé pedir disculpas Pero no pido permiso Soy Eva Sin amar Haciendo mío el paraíso Porque yo soy Lo que quiero ser Sin acarentar Yo soy esa mujer Y hasta el día de hoy no ha nacido persona Que me pueda quitar la corona Y así seguiré Porque yo soy Lo que quiero ser Dispuesta a ganar Sabiendo perder A mí nadie me deshace A mí nadie me gobierna Porque siempre soy La reina Hey guys I just wanted to say congratulations To everyone My hands are Congratulations Paulina Yep Yeah, great job Llega Llega Tres Haciendo